Los apreciadores de hoy me tengo el honor de entrevistar a Carlos Beltrán. En este momento me están dedicando a las actaciones de las famas del pueblo latino y más que criminales. Me siento feliz, me siento contento de poder ser la parte de este grupo de peloteros que están siendo tratados aquí en la República Dominicana. Me siento honrado y contento de poder estar aquí compartiendo este momento con mi familia. Carlos, ¿qué está haciendo en la actualidad? ¿Qué es mi vida? ¿Qué está haciendo en el Facebook? ¿Puerto Rico? ¿Qué están haciendo para revivir eso? Ahora mismo soy asesor del presidente de béisbol de los MET de Nueva York. En Puerto Rico tengo una escuela especializada en béisbol con el fin de crear oportunidades para peloteros puertorriqueños que continúen estudiando y desarrollándose como atletas. Yo pienso que sí es importante desarrollar estas figuras que tú quieres que por tradición se mantengan en la Grande Liga. Pero al igual yo creo que lo que tenemos que enfocarnos es crear buenos ciudadanos y eso es lo que yo siento que estamos haciendo en nuestra academia. Por último, gracias por el periodo de la República Dominicana. Seguro. Que siga para adelante y que siga bien y salud para que puedas ver tu lugar aquí en tu sueño. Muchas gracias y gracias a todos los fanáticos dominicanos que tuvieron mi carrera a través de los años. Me siento honestamente muy querido en cada vez que vengo a la República y comparto con todos los fanáticos del béisbol porque aquí hay una pasión increíble y tú lo puedes ver en las conversaciones. Así que gracias a todos esos fanáticos que siguieron mi carrera por los años y nada, estamos aquí ahora mismo celebrando el Congreso. Gracias. Hasta luego de hoy.